Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy estamos aquí ante un jodido partidazo, Egos Legends ante alter ego chicos Ni equipito, que mirad lo que se acaba de sacar, un Arlott, un Cecilion y una Fanny Let's go, Taz, tenía ganas de verte con una puta Fanny, let's go Y ojito que alter ego se saca, sí Efectivamente se saca un Foveus Así que bueno, simplemente por draft tenemos cositas, hacía ya tiempo que el Cecilion no se veía tanto Y con muchas ganas chicos, con muchas ganas de ver este partido en el cual 32% a favor de alter ego, 68% a favor de Egos Legends Bueno, me parece, esta vez, esta vez, no como en el partido de RRQ contra Kiki Slate Esta vez si me parece más acertado, yo tiraría lo mismo, la verdad Y bueno, 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 mira lo que tenemos ahí, mira lo que tenemos ahí A todo mi, ay, todo mi público ahí animando a mi Egos Legends Pues bueno, Taz con Fanny, primera vez O creo que es la primera vez, a lo mejor me equivoco, puede ser que en la primera jornada A lo mejor en la primera jornada puede que se me escape algún partido el que la haya sacado Pero, eh, primera vez en esta temporada, juraría, si no alguien que me lo deja abajo en los comentarios Ya que a veces puedo patinar perfectamente como cualquier persona Eh, que vemos a Taz con una Fanny esta temporada Eh, al ver ya la hemos visto, ya la habíamos visto Algún que otro jugador va a hacer lo mismo Pero, respecto a Taz Eh, diría que es la primera vez que lo vemos con una Fanny A Taz lo hemos visto mucho con Akai Eh, Fredrin Eh, tanques jungla Y todo ese tipo de cosas Y bueno Eh, nada más chicos Comienza el partido entre Egos Legends y alter ego mi equipito Egos Legends Que tengo muchas ganas de ver Así que, bueno Dreams evidentemente va a jugar con un Cufraujito Que le puede haber ganado Taz, 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 Taz Más o menos débil No me pierdas esto, por favor Te lo suplico Te lo suplico ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El regreso del Pendragon! ¡El regreso del dragón pendejo, chicos! Pues, pues, cositas, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora No había fijado antes Bueno, nos han matado ya Dreams Y esto que pinta Jodido para nosotros, ¿eh? Bueno Vamos a ver Cómo es el regreso de Del dragón pendejo Yo, aún así Cualquiera de las situaciones Yo confío en Eh... Confío en... En... En Brans Y bueno Eh... Nada más, eso sí Eh... Arloth que va a ser forzado a jugar De tanque O mayormente de tanque ¿Vale? Eh... Vamos a ver Pim, pim, pam, pam Pum, pum Pum, bocadillo de atún Buffo azul Y creo que el Hayabusa De momento Zelly Boy No va a ir a pelear esto Pero para mí es un peligro Que Zelly Boy Vaya con dos kills Por delante Es un jungla Muy peligroso Todos los que lo conocemos Lo sabemos Y nada Eh... Por ahí le acaba de ver Pasar Rassi Así que sale en el posicionamiento Perfectamente De Task Con la Fanny Que es muy importante Para ellos Y a ver si consigue aprovechar Los primeros niveles Porque es donde Fanny Más va a destacar En cualquiera de los casos Altergo No saca Todavía apenas Más de 1000 de oro Dreams que le va a hacer Eh... Cobertura constante A Brands Evidentemente Es el encargado De tirar Del carro En este equipo Y bueno Vamos a ver Pai Que se va a meter ahí Al menos Bueno, sí, por cierto Han hecho también un cambio En el roster De Alterego Que es el tema de Es el tema de Nino Han vuelto a meter a Nino En línea de oro Que el otro día Me comentabais tal Que Ojo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Bueno, no mete ningún punto vital Así que nada Parece que iba a haber teamfight Pero no Y bueno Hijume Que lo estamos viendo también Por ahí con un Cecilio Aunque de momento Obviamente mucha presencia Lo está teniendo Hasta que no Escale mucho Va a ser complicado Y pues eso La composición del equipo De Evos Bajo mi punto de vista Es una composición Que especialmente Va a ir muy Dedicada Muy enfocada A La parte del Late game Sí, es cierto que Uy, 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 uy Cuidado Tiene la última Tiene la última De Cecilio Guay Guay ¿Por qué? Guay I don't know Guay Bueno, le intenta golpear Ahí un poco Y nada En definitiva chicos Lo que os está diciendo La composición de Evos Va Bajo mi punto de vista Bastante enfocada Al late O A una buena teamfight Es que claro Esto como te lo comes Es que esto como te lo comes Es que tienes una Fanny Que ha empezado mal Que además puede abusar Es en el Lirly Y Y poquito más Luego Cecilio Tiene que escalar Prans tiene que escalar Con una 1-1 Y Pendragon Que bueno Que va a jugar de Semi-tanque Si va a jugar de combatiente Tanque en mi experiencia De momento No tenemos putazos Pero bueno En definitiva Por cierto También Buen pick Virado el Foveus Ya por el tema De los saltos Sobre Sobre el Sobre el Arlott ¿No? Del Arlott Mejor dicho Así que bueno Vamos a ver Celiboy que saca por ahí Su oro Lo que me preocupa Es que Celiboy Consiga escalar Demasiado Porque ha tenido Dos kills en el Lirly Consiga Sobre escalar Demasiado a Taz Y lo termine dejando Inutilizado Pero bueno De momento Evos Que va a tener que jugar Bastante con cabeza Bastante defensiva De momento Terminamos la fase De líneas Sin putazos Sin peleas Simplemente Las dos ligadas Que ha tenido Evos Al principio de la partida Y poquito más ¿No? Ojo Espérate Que puede ser buena Quiere ir a por pay Quiere ir a por pay Vamos a estar Taz La puta madre Taz Pendejo Bueno Espérate Buenísima Pendragon Se mete aquí arriba Le enchufa con todo Celiboy a punto de matarlo Vamos Dragón pendejo No Dragón pendejo No No Dragón pendejo Se murió Dragón pendejo Se murió Ha estado a punto Ha estado a punto de hacerla Pero la ultimate De Celiboy Ha sido muy buena Dragón pendejo No Bueno Espérate Taz Aprovecha Para Reventar La torre De Bot Que la verdad Viene bastante bien Muy bien visto Por parte de Taz Y nada Bueno Al menos sacamos Una estructura Primera estructura De la partida Para nosotros Para Evos Legends Pero bueno Venga dragón pendejo Vamos dragón pendejo Tú puedes hacerlo Dragón pendejo Todos los que te conocemos Dragón pendejo Por favor Hazlo Por favor Hazlo De hecho hace poco Alguien en los comentarios Me dejaba Me dejaba un comentario Diciendo Hay que descongelar El dragón pendejo Y hay que meterlo Pues mira Te han escuchado los devos Está aquí el dragón pendejo Cuando Ojito Lo oculta Dreams Tiene que echarse atrás Puede intentarlo Espérate Va a ir a por Udil Parecía que iba a entrar Pero claro Estás solo ahí Tienes a Juan Juan Arriba Ojito Otra estructura Que conseguimos derribar La segunda estructura Del juego Espérate Celiboy Que se va a meter Con todo Drips Que aguanta De momento Se podría morir Celiboy Se escapó Se escapó El puto Se escapó El puto Con un 3 a 0 Pendragon Que intenta aguantar Dragón pendejo No Se nos muere El dragón pendejo Se nos murió El dragón pendejo Otra vez No puede ser Se nos murió El dragón pendejo No Pues bueno Eh Vamos a ver Si Brans Puede hacer La épica A ver Brans Brans Ha sacado Una torre Saca oro Yo confío En Brans Papi Brans Que estás en los cielos Santificados Sea tu One One Venga A nosotros Vuestro Carry Voy a rezar Voy a rezar Por Brans Voy a rezar Duramente Por Brans Por favor Brans Hazlo Brans Hazlo Brans Hazlo Vamos Skilled Para Tass Sobre El club Vamos a ver Pai Se mete con todo Está saltando Termina matando a Drill Por cada salto Cuidado La puede hacer La puede hacer Vamos No 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 Esquívalo Esquívalo La ulti Termina siendo buena Empieza a reventar A los jugadores Pero finalmente Se termina escapando Pai Pero como coño Se ha escapado El Pai Ha ido No Estaba muerto Literalmente Pero bueno Tass aprovecha Para sacar otra torre Así que Bueno Torre por torre Vamos a ver Sácalotas Sácalotas Bien 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 Buffo azul Buffo azul Buffo azul Y uno a uno Tass Bueno La diferencial de farm El problema es que se ha ido Casi los 3000 Esto me preocupa Seriamente me preocupa Bastante Especialmente porque Pendragon va A 0-3 Pero recordad que Me acuerdo en partidas Incluso en las que Pendragon iba 0-5-0-6 O sea Pendragon Yo por favor Que sea La maldición de Pendragon Que Pendragon Me acuerdo que había partidas En las que iba 0-5-0-6 Y las partidas se ganaban Me acuerdo yo Vaya Perfectamente Eso era una locura Ver al Pendragon Ahí Ojito Vamos Pendragon Pendragon Tu maldición La maldición de Pendragon Vamos 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 Tira la ultimate Se termina escapando Atrás Para evitar que le siga Golpeando a la Wanwan Y nada De momento Pai Hijo de la grandísima Pai La está jugando muy bien Pai Oh no Pendragon Se murió El dragón Pendejo Se murió El dragón Pendejo Se murió El dragón Pendejo Se murió 0-4 Así que Vamos a necesitar Un milagro Porque de momento Ojo Bueno Tash Hace como El amago De entrar Consigue un poco De visión Vamos a ver Dos No No puede hacer nada Si se mete de frente Literalmente Lo vuelan Así que Pues es normal Ya se le ha puesto El celiboy encima Así que Creo que lo mata Casi lo mata Y nada 4000 de oro arriba Por parte de Alter Ego Ay Pendragon, Pendragon Pendragon, Pendragon ¿Por qué? ¿Por qué Pendragon? Por favor cumple tu maldición Pendragon La maldición del 06 Que te he visto ir 06 y hemos ganado las partidas Contigo 06, por favor Pendragon Hazlo, hazlo Pendragon Tu maldición tiene que ser eterna Tu maldición tiene que ser eterna Pendragon Bueno, la torre termina cayendo, así que más Oro para Alter Ego La Tier 2 que Yo creo que irremediablemente cae la Tier 2 De hecho termina cayendo Tenemos a Brans en la otra punta del mapa Que va a estar haciendo Split A pesar de que sí, van a caer nuestras estructuras Pero sí, va a tener que hacer Split No sé si va a tener ganas de entrar Pendragon Van a poder aprovechar para abusar más Brans que va a sacar torre, por lo cual oro Por lo cual tal, eso sí Tenemos que aguantar como buenamente podamos Porque ahora mismo, sí Hay que volver ya, hay que volver ya a base Porque si no vamos a perder Esa torreta inhibidor Hace la mago Taz Taz que tiene ahí el buff azul Que se lo han dejado clavado Para que no pueda Volver a sacarlo Y... nada 1-9 a favor de Alter Ego Vamos a rezar por el late game Porque Dreams está en la mierda Brans, sí que es cierto que va a 0-0 una asistencia Pero Dreams está en la mierda Pendragon está en la mierda En kills En oro también podemos deducir Y bueno, 4.700 de oro Arriba para Alter Ego Pero bueno, confiamos Hiyume Yoga do late game Hiyume Yoga do late game También hay que confiar en que Bueno En que Brans también tenemos que jugar al late game Bueno, va a caer nuestro tier 1 Ahí abajo en la botlane Taz que a ver si saca su forrojo Pilla a Rassi No, no lo pilla Bueno Diferenciales Lo que me interesa es la diferencia en la gold lane En la gold lane no hay diferencia O sea, Brans tiene el mismo oro que Nino Lo que sí me preocupa es la diferencia en la mid lane O sea, le gapea durísimamente Cecilio O sea, la valentina de Udy la Cecilio le gapea mucho en oro Y que más Luego en la jungla Un gap de un mil de oro Y lo que pasa en el problema es en Roam Que es un gap de mil de oro Un gap de mil de oro en Roam es preocupante Es muy preocupante A ver, sí que es cierto que bueno Espérate, vamos a ver que termina pasando Se van a meter con todo Quieren reventar a Brans Tira la ultimate para evitar todo el daño Se nos muere Drips Vamos a ver, se mete con todo Patas Termina sacando Nino Es buena Es muy buena para nosotros Quiere meterse a por Rassi Tiene que forzarle al glue A Chas hacia atrás Y bueno Una por una Y ojito a la torre La tier 2 de top Que acaba de caer Poca broma en realidad En cuanto a torres Solamente Nos saca una torre de más alter ego Pero bueno La team fight Bueno no ha sido uno por uno Ha sido dos por uno A favor de alter ego Vamos a ver Taz muchísimo cuidado Taz muchísimo cuidado Pendragon que le tiene que cubrir Pero que claro Celiboy va a entrar con todo Y eso lo sabemos Mira se le va a meter Le quiere matar Le quiere matar Le ha robado el buffo azul Me cago en la puta No nos sale nada No nos sale nada chicos No nos sale nada chicos No nos sale nada De verdad Por favor Brans hace el milagro Por favor Brans hace el milagro Y me levanto en la mesa Y me saco la tula Y golpeo el teclado Aquí mismo Me da igual Lo subo a youtube Que me vanen luego Pues bueno Eh Vamos a ver Brans pilla Bueno Brans acaba de pillar El bastón dorado Lo cual Nos viene bastante bien Eh Van a rushear el lord Eso no hay duda ninguna De que lo van a rushear No vamos a poder hacer nada Y va a ser un rush A tomar por culo No hay más Pues bueno Nos tengo que aguantar Este mejorado Pendragon que va a ir Con la dominancia Que se va a comprar ahora El problema que tenemos Es que Taz A ver Taz no va mal El problema es que Taz No toca el puto buffo azul El problema es que Es que Taz No toca Es que no toca No toca directamente Es que no toca el buffo azul Solo de los grandes problemas Pues bueno Eh Celi voy a hacer un poquito Ahí El amago Y nada El lord mejorado Va a llegar Por la línea de oro Que la tenemos En la parte de arriba Y vamos a rezar Brans 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 Por favor Brans Por favor Brans Por favor Brans Por favor Vamos Shutdown 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 Eso si nos estará siguiendo la base Pero shutdown Buenísima Nos llegamos El Shutdown De Celiboy Que nos baja la distancia De 1.000 El hito Pues es buena Termina muriendo Rashi Termina muriendo También Pai Buenísima Vamos Taz 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 Vamos Taz 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 Es un puto talismán El dragón Pendejo No igual Simplemente tenerlo a él Es un talismán En el equipo Para conseguir la victoria Let's go Por cierto Allá abajo en la cámara El que estáis viendo Es Leo Murphy Vale El que está justo debajo de la cámara El que estáis viendo justo debajo mía Es Leo Murphy Que está viendo el partido Para que se lo pregunte Leo Murphy ahora mismo está inactivo En alter ego Vale Está inactivo Va a estar un tiempo inactivo No está jugando Ni siquiera está en reserva Ni siquiera está en suplente Pero sigue estando en alter ego Pero está en inactivo Está chileando Está, no sé, la verdad, el motivo real Creo que ni siquiera lo ha dicho, pero bueno ¡Vamos, Evo's Legends! ¡Vamos! 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 Pues bueno, 6 a 11, pero ya Hemos conseguido remontar por completo El diferencial de oro Así que va a llegar el momento Taz, que creo que la ha visto Rashi, si no me equivoco Aunque por lo menos ya con la cantidad de lo que tiene Cuidado, 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 sí, vale Bueno, sí, la han visto, la han visto Pues nada, hostia, hasta dónde Se ha metido, joder, se ha metido hasta la cocina El Celiboy Bueno Vamos chicos Vamos, es el regreso del dragón Pendejo, es el regreso Del dragón pendejo Confiamos en ti, ojito Le fuerza al viento de naturaleza Nino, y la ultimate También, porque si no, lo podía haber Reventado, así que nada Le fuerza al viento de naturaleza Nino, quedan 9 segundos 8, 7, 6 Para ese Lord Aunque sí que es cierto Que ese Lord va a ser muy difícil jugarlo Muy complicado por la composición Que tiene Evo's Legends Va a ser complicado Eh, jugarlo Va a ser complicado jugarlo Pero bueno Eh, vamos a ver Eh, Branch comienza el Lord Pero es complicado por el tema De que era por la frontline y tal Ojito, Rashi que se tira con todo A por ese glue Vamos a ver Se tira hacia atrás Taz que termina saliendo volando Ojito, buenísima Oh, y buenísima el Pendragon Que acaba de meter mucho stun A todos los jugadores Pendragon que se nos puede morir Pendragon se muere No, Taz se nos ha muerto también Cuidado, cuidado, cuidado Bran no se nos puede morir Ojito, Bran, 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 Bran Nooo Tenía la cachiporra lista Bran, tienes que hacerla Bran, confiamos en ti Bran, saca la kill Bran, nooo Bran se ha podido matar a dos No, van a ir a finiquitar Van a ir a intentar terminar la partida Por favor, por favor Defiende, defiende como puedas Defiende como puedas Hiyume, Hiyume Pégale en la boca Mata al puto ese Vamos Kill Para Dreams Y esto que además Cuidado Como vaya para allá Hiyume y le pega un leñazo A Nino lo vuela directamente O sea, lo insta Manda al Valhalla Va a llegar Taz Va a llegar Taz Va a llegar Taz Taz tiene que ir a por Nino Y lo sabe Taz tiene que ir a por Nino Pero bueno, se tiene que salir De la zona para evitar la kill Sobre Celiboy Y termina escapando Celiboy Bueno Otro Lord mejorado más Para Alter Ego Pero Rashi ¿Cuánto tarda? 14 segundos en salir Nah, Rashi va a estar con el Lord Va a estar con el Lord mejorado Así que bueno Nos toca aguantar una más De momento A ver Va muy bien Bran Se está jogando Mucho bonito Pero Dios La que ha tenido antes Que se iba a sacar una triple Se tiró hacia delante Con el viento de la naturaleza Pensando que no lo iban a volar Pero claro Las habilidades te siguen pegando Igual de duro Las habilidades siguen pegándote Igual de duro Bueno, igualmente Rugido maléfico Que se pilla por ahí Pero mira Vamos a ver la teamfight repetida Mientras tanto Nos están poniendo la imagen Del live justo debajo Por si a alguien le interesa Pero es que Pua Esta jugada ha sido Mira La ultimate Y justo Se lleva la kill Ahí Y tal Se resetea Consigue el salto Pero es que justo Tira Udil El flicker hacia atrás Y mira Y justo se mete con todo Pero ya El daño de las habilidades De Udil Y del glue Pues claro Terminan haciéndome ella Así que Pues bueno Yo creo que esto Debería de poder Aguantarlo Evos Sin ningún problema Esto debería ser capaz De poder aguantarlo Evos De momento Echados atrás Lo parte buena Estamos ya Minuto 18 Tenemos a Brans Tenemos a Ojo Que se puede morir Pai Tocadísimo Vamos dragón Pendejo Vamos 0-5 Pero da igual Hemos ganado partidas contigo Llego en 0-6 Y 0-7 Así que no pasa nada Pendragon Tú eres un talismán Da igual las veces que mueras Eres un talismán Para el equipo Esa es tu función Ser un talismán Pendragon Pues bueno Nada más chicos 8 a 14 En cuanto a oro Igualadita a la cosa 2000 De oro Pero claro Llegados a este punto Del late Si que es cierto que Bueno Nos faltan 20k Para estar todos full build Pero Estamos muy igualados Que es lo que importa Y claro Lo importante es que Brans Lleve mucho oro acumulado Y que Hiyume Vaya también Bastante bien Ojito La pelea por el buffo azul Para Es para ti No Taz Dime que te lo has llevado tú Taz dime que te has llevado tú El buffo azul Por favor Taz A ver nos pone la cámara de Taz Taz Te lo has llevado Si Vale se lo ha llevado Taz Es lo que me importaba Lo que me importa es que lo lleve Taz Lo que no sé es porque no estaban Dreams y tal Haciéndole cobertura Cuando Evidentemente lo que va a buscar Al Terego Es quitarle el buffo azul A Taz O dejarlo totalmente out Bueno se acaba de pillar un Batalla sin fin Para Fanny Bueno pues si Novedades Cosas nuevas Si Bueno Totalmente A ver si Obviamente situacional El sabrá mil veces mejor que nosotros Porque lo hace Pero no se Me llama la atención Bueno Vamos a ver Posicionándose al Terego Para pelear Este 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 Lord Y bueno Cogiendo un poco de posicionamiento Huyume presionando un poco arriba Nada Limpia el último minion Lo va a dejar estancado Y Si Tiene más capacidad Si ese minion está bien colocado Para poder aguantar Ojito Pendragon 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 Se nos muere Pero da igual porque entra con todo Dream Mete la cachiporra Para evitar que lo reviente Nudil Dream se tiene que echar hacia atrás Tiene la inmortalidad Pero lo van a reventar Por favor Hazla Hazla Brans No Le mete la cachiporra La puta madre La puta madre La cachiporra De la puta madre Vamos Brans Echate para atrás No 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 Huyume por favor Defiende esto Huyume por favor Defiende esto Como sea Por favor Huyume defiende esto Como sea Por favor Huyume defiende esto Como sea Eh Taz evidentemente va a cortar la wave Lo cual es Si Es 2000 de Q Venga limpio 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 Venga salda Ahí Taz 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 Corre 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 Taz Corre Taz Gana tiempo Gana tiempo Tira el gancho arriba El gancho arriba El gancho arriba Me caso Me caso Taz Que yo se de esto Tira el gancho arriba Ahí está Venga a correr No Aparece Udi, no, le quitan la inmortalidad Por favor, TAS, 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 no Pues bueno, otra vez Que vamos a tener que aguantar otro olor mejorado Chicos, vamos a tener que aguantar otro olor mejorado Vamos a tener Que aguantar otro olor mejorado Pero al menos tenemos a todos los jugadores Listos Para aguantar esto, bueno, menos a TAS Sí, tenemos a todos los jugadores para aguantar Esto Pues bueno Ay, puto Rashi, tío, de verdad Que tocado, wow, se está haciendo con el glue ese Bueno Va a llegar por aquí Rashi, pan, pan, pan Van a meter full push El problema es que no tenemos a TAS Para aguantar las waves De arriba o de limpiarla de en medio Retrasada, lo que sea En fin, Pendragon, Pendragon, Pendragon Pendragon, Pendragon, por favor, Pendragon Por favor, Pendragon, aguántala No, van a tirar directamente a Nexo Por favor, Pendragon, aguántala, pega con todo No, Brans, Brans, Brans No, base, no, Brans Base, no, Brans Tírate para adelante, Brans Aunque sea el último Que haga, por favor Que no, no, pega No GG para Alter Ego El talismán del Pendragon No nos funcionó No nos funcionó la Pendragoneta Y bueno Victoria para Alter Ego Y nada más, chicos Pasamos al game número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno Pues aquí, chicos Pasamos con el game Número 2 Entre Alter Ego Y Evos Legends Vamos a ver cuál es el último pick Por parte de Psychots Evidentemente el Hayabusa Lo han baneado Wanwan baneada Lancelot baneado Porque Bueno Alter Ego de última Se ha jugado mucho En Lancelot Jungla Tanque El glue de Rashi Baneado por completo Y bueno Vamos a ver Que es Lo que Tenemos por aquí ¿No? Vale Vamos a tener a Dreams Que bueno Se va a jugar ese Se va a jugar ese Franco Y vamos a ver Dreams con Franco Bueno Vamos a ver si funciona el Franco Que sabemos que es un pick En sudeste asiático Incluso en el mundial Se ha visto Bastante Incluso se ha baneado Bastante Al Franco Y bueno No es para No es para menos Ya hemos visto Joder Como se llamaba este El 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 Partido Vamos a tener Vamos a tener a Taz Con Con el Martis Jungla Que como ya sabéis Es un pick Que hemos visto bastante A Taz El Martis Jungla Junto a la Kai Jungla Diría que son los que más Ha jugado Y bueno Dreams se pasea un poco por aquí Un poquito por allá Celiboy decide empezar Por el buffo rojo Para evitar Cualquier tipo de De intento de De reseteo Del buffo azul Dreams que se va a colocar aquí Ojo Le fuerza al purificar Y bueno Nino también lleva a purificar Joder Joder Madre mía Vaya equipo anti cc llevan Llevan todo anti full Anti cc Pues nada más Vamos a ver Los ganchos de Dreams Van a ser muy decisivos Aunque sea para Aunque sea para Quemar Purificares Va a ser decisivo Y vamos a ver Yo confío en Dreams Yo confío en su determinación Y sobre todo Confío en Brands En Papi Brands En el que más confío Desde luego Bueno Vamos a ver Va a jugar por cierto Con el Osuna Al final Hiyume va a jugar La La cadita Ya que bueno En fase de draft Pues se veía que a lo mejor Podía Intentar flexear Una Una cadita Y tal Para Para esto Para Hostia creo que ha fallado Si ha fallado la retri Ha fallado la retri Cuidado que ha fallado la retri Vamos a ver Cuidado Celiboy 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 Noo La kill se la lleva Dreams El problema es que claro Si la kill A ver si es bueno Que la kill se la lleve Dreams Mejor eso Y que le quites los buffos Y que Le restartes Tiempo de De farmeo Es bueno que le hagas eso Pero si la kill se la lleva Dreams Pues bueno Si Taz no se la lleva Y por otro lado Si se la lleva Yo que sé Si se la consigue llevar Taz Es una diferencia Bastante grande Respecto al juego El enemigo Pero bueno En cualquiera de los casos Se la ha llevado Rassi Pero también me preocupa Que se la lleve Rassi Porque Rassi Parece ser que quiere jugar El pollo Modalidad asesino Es decir Quiere jugar el pollo Modalidad daño mágico Así que bueno Ojitos Buena la clavada de Psychos Vamos a ver Jiju me termina sacando La tortuga buenísima Pais Se termina muriendo Otra kill para Evo Udiz que se puede morir Métele métele Psychos Doble kill para Psychos Puede ser Tripleta para Psychos Pues no Es una kill para Jiju me Más la tortuga Así que bueno Esto que me gusta Muy Lo que estoy viendo Me gusta mucho Lo que estoy viendo Bien No sé Porque No sé Rassi no se ha notado Tan determinante ahí Y bueno Bueno Esto que es Menudos vendepatrias Menudos vendepatrias Mira 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 Las predicciones Que hacen Todos Salter Ego Menos la Minita Que no sé quién es O sea No conozco Su nombre Creo que Aeterna no es Porque Aeterna es la comentarista I don't know Pero bueno Me agrada Mira ya me caes bien Ya me cae bien La Minita Que no sé cómo se llama Luego lo veré Pero Ya me caes bien Ya me caes bien La única que ha Que ha estado ahí Que ha votado por 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 Evos Legends Pues bueno Y el resto Menudos vendepatrias Antes 50-50 Y ahora todos Que no Que pierde Evos Menudos Menudos vendepatrias Como ganemos esto Y no vayamos a game 3 No quiero ver luego Las predicciones No no Evos Legends No 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 Vendepatrias Que sois unos vendepatrias Pues bueno Vamos a ver Dreams Que va a intentar Hacer alguna cazada Y de hecho es importante Que consigan meter ganchos Sobre Nino Y sobre Y sobre Udil Para gastarle Los purificares Y bueno Psychots aquí Que bueno Sufre un poquito Pero nada más Del otro mundo Y pues vamos a ver Pam 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 Hiyume Que va Bastante Gucci En medio De momento Llevamos 2000 de oro por encima No Psychots No te me mueras Psychots Aparece Tash Metiendo un poquito De zoneo Tash Bueno se va a ir a base Directamente No se va a llevar el minion Se va a ir a base Sin llevarse ese Ese minion Brans Que está por aquí Que puede intentar hacer el acoso Le va a intentar meter Vale Le fuerza Le mete la ultimate Ojito Que la quiere hacer Sobre Nino La ultimate De Brans Que podría ser clave No me jodas No puede ser No le ha matado Por el escudo Pero Tash Consigue sacar La tortuga Y también la kill Sobre Udy Let's go Otra más Para Evos Legends Let's go Pues bueno Termina siendo Buena Para Evos A pesar de todo Bueno se nos ha muerto Por ahí el Dreams Pero no pasa nada No pasa nada Hombre El ROM tiene que estar ahí Para sacrificarse ¿No? Digo yo Pues bueno Vamos a ver El Hyume Que se va a ir directo Para Para la base Dreams Que vamos a ver Se va a colocar por aquí Y a ver Que cositas Que cositas Podemos tener ¿No? Que jugaditas Podemos tener Bien Deja ahí el conejo Vale La explotará Dreams Vale Le explota a él Pero joder Hace daño Hace daño Hace daño El pollo hace daño Mucho cuidado El pollo hace daño Ojo se quieren meter Ahora si que si Pueden haber pillado a Celiboy Le mete las pinzas Y bueno Creo que quería baitearle La ultimate Pero finalmente Pues no No consigue baitearle La ultimate Dreams Eso sí Que tiene que tener cuidado Brans acaba de pillar El filo desesperante Así que va a pegar Como padrastro Un poco en condiciones Infrahumanas Y bueno Arriba Psychots Que se pega Contra Pai Le mete todo Pero lo pueden intentar matar Lo pueden intentar matar Bueno se echa justo atrás Para evitar el daño Ojito espérate Que le ganan uno Para uno Cuidado Que le ganan uno Para uno Pai a Psychots Aunque finalmente Se quedan un poco En tablas La verdad 2000 de Kupai Tirándose al minion Para poder Restartear Y evitar el golpe Y bueno Torre Primera torre Para Evo's Legends Y vamos a ver 14 13 12 segundos Para esta tortuga Brans pega la ultimate La verdad es que No se ha sido un poco De gratis Me da la sensación Que la ultimate Ha sido un poco De jaja Pan Y ha tirado la ultimate Pero bueno Y nada más Llegó el momento De pelear la tortuga Se acerca a los dos junglas Al respectivo A la respectiva zona Esta tortuga Va a ser muy determinante Ojito Buena entrada Bueno Ha querido baitear a Rassi Pero finalmente no Termina siendo tortuga Para Tass Que está durísimo Con esa retribución Psychos termina Muerto Manos de pie Van a entrar con todo Tass Cuidado No nos matan a Tass Se llevan dos kills Muy importantes Y esto Que bueno En cuanto al No se Al objetivo neutral Pues si Te lo sacas Te lo sacamos Pero 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 no se Me sale Como un sabor amargo Porque Esas dos kills Serán muy relevantes Nos van a robar Buffo azul Nos revientan La torre de en medio Y esto ya Me preocupa un poco más Esto ya Se preocupa un poco más Rassi que Poco a poco Sigue por ahí Escalando Y Y nada Bastante por culero Con el pollo Eso también hay que decirlo Pues bueno Bien Vamos a ver Pai aquí golpeando con todo Está intentando meterle Presión a Brans Que Brans Estoy esperando A ver en que momento Aparece Espero que aparezca Dentro de poco Porque ahora mismo Si Brans le saca oro A A Nino Pero Nino ya ha sacado Dos kills Espérate que va a sacarse Una torre Entonces eso Esa parte en sí Me preocupa Esa parte en sí Me preocupa la verdad O sea Brans Por favor Wake up Despierta Ponte más a tono Con esas kills Te quiero ver sacando kills Porque alguna ultimate Bastante cuestionable Ya la he visto Y por favor Brans Yo confío en ti Para mí eres el mejor del equipo But Ojo No Dreams Dreams Tiraste el gancho Para el sitio equivocado Le está golpeando todo A Celiboy Pero Celiboy Joder Parece que ni siente los golpes Y tira la ultimate Le golpea a Celiboy Pero eso sí Celiboy recupera La vida bastante rápido Así que no sé Pues bueno Eh Nada más A ver Diferencia Brans le sigue sacando oro A Nino Pai Está por debajo de Psycots Hiyume está por arriba También 600 de oro Tal Pero bueno La cosa es que Dreams tiene que empezar a meter Ojo Hiyume Que fuerza La ultimate De Rashi Y esto que nos da Muy buen posicionamiento Para este lord Dreams Que tienen que hacerla A ver Tienen dos purificares También esas otras Tienen dos purificares Hay que tener mucho cuidado Ojito Rashi Mete El ocultar Parece que quiere entrar Se tira hacia adelante Con todos Psycos Espérate que las acabo de forzar Esos purificares Vamos a ver si son buenos Termina muriéndose Hiyume Dreams No se puede No Hiyume Dream se termina muriendo Ojito Udil termina muerto Pero Tiene que volver a la zona del lord Taz A ver si consigue hacerlo Pero Taz se mete solo Vamos Dos psicópata Intenta matar a Nino No se muere Nino No me jodas Esto ya si es un problema Esto ya si es un problema Esto ya si es un problema Esto ya Esto ya si es un problema Esto ya si es un problema O sea Si Taz consigue la kill sobre Nino Está ok la jugada Pero esto ya si es un problema Esto ya si es un problemón Así que Por favor, Evo Espablemos, seguimos teniendo un Pogitín de ventaja, no estamos por detrás En oro, pero Le roba el buffo azul, no me jodas Pues bueno Nada más Le están reventando por la línea de oro Todo a Evo's Legends Vamos a ver si rotan correctamente Le van a reventar la tier 2, ahora sí que sí La ventaja en oro, por lo menos Es para el equipo de Alter Ego Y vamos a ver si Brans Por favor, aparece Brans Está en los dos partidos, que sí, que a ver No lo hace mal, o sea, no está mal Brans, no está mal Pero es que yo necesito Al Brans Killer, al Brans con la carry Al Brans de la carry que te revienta la partida Necesito a ese Brans aquí Ya de ya, bueno, tira la última Y para limpiar incluso Vale, consigue, ojo, meten a Tash Debajo, se quieren divear Se divean con todo a Tash Debajo de la torre Y por favor, los Dreams, los ganchos Dreams, los ganchos Dreams, los ganchos Por favor, los ganchos Dreams Por favor, los ganchos Dreams Que para eso es para lo que queremos Al Franco Para meter ganchos Pero bueno Va a caer la tier 2 Cada segundo que pasa Me está doliendo más Porque cada segundo que pasa Estoy viendo Cada segundo que pasa Estoy viendo más cerca La victoria de De alter ego Y el 2-0 Cada segundo que pasa Lo estoy viendo cada vez más jodido Sinceramente Así que bueno El problema también es Rashi en el late Es que Rashi en el late Va a ser un problema Udil en el late Va a ser un problema Nino ya es un problema gordísimo 4-0 Hay que matarlo Pero es que tiene un purificar Como lo matamos Celiboy que pilla armadura antigua Así que Brans No le va a hacer apenas Casi nada de daño Ojo Bueno Le fuerza al purificar A Udil Ok, 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 ok Y el problema es Pai Que tú Que a Pai le sale de puta madre Y luego a Pendragon No sale bien Espérate La entrada es muy buena Por parte Del equipo de alter ego Se nos puede morir Se nos termina muriendo Psycho Ojito a la kill Que termina sacándose por ahí Tash Que entra solo Tash está solo Tash está solo ¿Qué hace Tash solo? ¿Qué hace Tash solo? ¿Qué hace Tash solo? Nah, nos fuimos a la verga Chicos Nos fuimos a la verga 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 No sé No sé si es que Tash Está ya mental boom No sé si es que Tash Está ya cabreado Está hasta los cojones No sé qué le pasa Pero las últimas dos jugadas Han sido super greedy Y Nos está costando La partida Bueno, nos va a costar La partida Ya el Terego Se ha colocado 3.400 de oro Por delante Y esto Nos está costando Ya la partida Chicos Así que Pues a ver A ver cómo lo hacemos Sinceramente Pues bueno Nada más Vamos a ver Hasta dónde Hasta dónde Llegamos A ver qué conseguimos Pero bueno En definitiva Nino Que va a meter por aquí Traya de la buena Nino Que debería de reventar A este buffo rojo Lo revienta Y nada No sé Es que ya lo veo muy jodido Lo veo muy jodido Ya 4.500 de oro abajo La anterior partida vale Pero es que esta la estoy viendo muy jodida Ojo Le mete con todo Madre mía Vaya entrada Metido Con El Arlott Pie Espectacular Tira la ultimi Para ganar tiempo Rassi De todas formas Tiene tiempo para volver a recuperar La ultimi Y se mete con todo Hiyume Le explotan a Hiyume Nah Hemos valido verga Hemos valido verga Hemos valido verga Hemos valido verga Chicos Ya está Se acabó Hemos valido verga Y no hay más Hemos valido Hemos valido verga Hemos valido verga Hemos tirado la partida Y hemos valido verga Ya está No hay más No hay más que decir Ya está Listo Le mete la enganchada Por Aydreams Que pero bueno El problema es que ya no vale para nada Y nada Pues eso Taz mata a Celiboy Pero esto ya es pushar a Nexo Y se acabó Pues nada chicos GG para el Terego La verdad Lo ha jugado mucho mejor En los dos partidos Quizás el segundo Solo merecía algo más Evos Por la aguantada Por tal No sé qué Pues bueno Alterego vuelve a la senda de la victoria Nos mete un 2 a 0 Ahí tenemos al coach Llorando por la victoria Después de tanto tiempo Pasándolo mal Y bueno Alterego vuelve a la senda de la victoria No sé si es porque Murphy Estaba ahí en el público Que de hecho está ahí Murphy en el público Está ahí Lo veis Está ahí sentado Y Pues nada En definitiva Consigue el 2 a 0 Alterego Y Pues ahí se queda la cosa La verdad Tenemos que cambiar cosas No sé No sé Si ha sido fallo Sacará pendrago el primer mapa No lo sé No lo sé No lo sé Pero hay que cambiar cosas Ojito a las minitas de De EVOS Que las tenemos aquí tristes Chicos No pidáis el IGE Que os conozco No pidáis el IGE Tranquilizaros Así que bueno chicos Nada más Esto es todo por hoy Habrá que seguir peleando Este Fin de semana Y Pues nada chicos Nos vemos En el próximo partido de EVOS Nada Broma Nos vemos mañana Que juego yo Bueno juego yo Juegan mi equipo En la MLSL Así que cuidadito Que mañana Tenemos partido Mucho cuidado Así que bueno chicos Nada más Arigató a los demás Todos por el apoyo Sabéis Tenéis el video de Telegram En Twitch En Twitter En Instagram Tenéis por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campanita La activa de YouTube O Si os ha gustado el video Y como siempre Si os ha gustado el video Dale like Suscribíos Y hasta la próxima Chau 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 Chau